Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí El viento se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesas Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú Porque tú eres Cerca Pensando en mí El tiempo se me va Hacia donde tú estás Mi vida Mi vida cambió El ángel El ángel Que quiero yo Tú eres Tú eres El ángel El ángel De nuevo El ángel De nuevo El ángel El ángel El ángel El ángel